Tengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle. Keko Music. Yeah. Reactive for late, baby. Con bandidades, papi. Keko Music. Con el voltaje. Yeah. Oh, shit. A real gas that light. Yeah. Keko. Estamos ready. Pa' todos los que hablan mierda. Practillado se va todo el que tropiece. Cristales volando cuando el bochinche comience. Quien me activó volvió a la bestia al portal. Oye. Quien castillado por la herramienta eres que. Una película acabó, no mire de bichote, no me explote. Revolupa la candela y todo el mundo se esconde. En la raya el fuego es donde se separan todos los hombros. De aquí pa' allá va la pesa, ya sabemos dónde te cojas. La derecha, de volta a la izquierda. Están hablando mierda y de frente me saludan. Nunca pongo en duda. Me cae en mi ranking. Arroquen pa'l carajo. En la caja se saluda. La derecha, de volta a la izquierda. Están hablando mierda y de frente me saludan. Nunca pongo en duda. Me cae en mi ranking. Arroquen pa'l carajo. En la caja se saluda. En la boca. Más crímenes violentos en PR y subió la cifra. Por gente como tú que lo que traes son mala vibra. Buscarte un rafagazo es como ganarte una rifa. Te salió el numerito, la muerte llega y no avisa. Nosotros somos de los que no apoyamos el abuso. Pero si en guerra les disparo. Los puyos los cruzo donde quiera. Pregunta a quién manda en la carretera. Ni los flow martillo. Julio Huertio, bellaquera. Se van de paseo a todos, detonan el calceo. Si no echan el pique sabe que se pueden quedar. Si los engancho en la mira sabe que son hombres muertos. Se muere en la raya el que nos venga con inmenso. Sácate un taladro, enganchale el peine, dale el tira. Pa' pagar las consecuencias, cada mierda no respira. Ni los flow con el voltaje, tírate fuego, no amarre. Tú quieres la guerra, toma cabrón pa' que te agarre. De nadie nos dejamos, te la busca, te damos. Nos relajamos ni cobramos. Si nos cuca pa' allá vamos, legislamo y te ganamos. Sigo martillando el beat. Seguro que hagas pelo si me pongo pa' ti. Camina en baja, loco nos tira más indirecta. Tiene cojones, habla de fronte si el piquete te molesta. Los ultravioleta, de uno los detecto y recuerda. Los que hablan mierda, han muerto a puerta. La derecha, de corta la izquierda. Están hablando mierda y de frente me saludan. Nunca pongo en duda, nunca hay en mi ranking. Arranca pa'l carajo antes que un peine te sacuda. Tiene cojo en la boca. Mucho kilovatio encendido. Los poetas se te dejan parqueo de una. Real D for Life con el voltaje. Con música pa' la calle. Desplota por los ojos la corriente. Keiko Music. Má línea de nosotros. No máis, créeme. Mingo Flow, Real D for Life, baby. Jajaja. DJ Jonathan, que te enderece, oíste. Tú decides, más na'. Y ahora, ser querella. Jajajaja. Real D for Life. Pa' que aguanten. ¿Qué pasó? La calle estudia. Bueno, si estudia, es un ratito y prestar. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, lo que todo el mundo esperaba. Julio Vuelta, el chamaco. Con Jango Flow. Andamos con el público. Keiko Music. Keiko Music. Keiko Music. Yeah, Reactive for life baby, con bandidades papi, Gecko Music, con el voltaje, yeah, oh shit, el real dance the life, yeah, Gecko, tamo ready, pa' todos los que hablan mierda, pastillao se va todo el que tropiece, cristales volando cuando el bochinche comience, quien me activo volvió a la bestia al portal, oye, quien ha astillao por herramientas eres que, una pelicula cabrón un guille de bichote, no me explota el revolú pa' la candela y todo el mundo se esconde, en la raíz de fuego es donde se separan dos homens, de aquí pa' allá va la pesa y ya sabemos donde te esconde. La derecha, te corta a la izquierda, están hablando mierda y de frente me saludan, nunca pongo en duda, nunca hay en mi ranking, arranquen pa'l carajo entre que un pain se saluda. La derecha, te corta a la izquierda, están hablando mierda y de frente me saludan, nunca pongo en duda, nunca hay en mi ranking, arranquen pa'l carajo entre que un pain se saluda en la boca. Más crímenes violentos en PR y subió las cifras, con gente como tú que lo que traes son malas vibras, buscarte un rafagazo es como ganarte una rifa, te salió el numerito, la muerte llega y no avisa, nosotros somos de los que no apoyamos el abuso, pero si en tierra les disparo, los puyos los cruzo donde quiera, pregunta a quien manda en la carretera, ni el rufo martillo, Julio Huertio bellaquera. Se van de paseo a tu detonar el calceo, si no echan el pique sabe que se pueden quedar, si los engancho en la mira sabe que son hombres muertos, se muere en la raya el que nos venga con inmenso, sácate un taladro, enganchale el pain y dale el tira, pa' pagar la consecuencia, la mierda no respira. Tengo flow con el voltaje, tírate fuego, no amarre, tú quieres la guerra, toma cabrón pa' que te agarre. De nadie nos dejamos, te la buscas, te damos, nos relajamos ni cobramos, si nos cuca pa' allá vamos, legislamo y te ganamos, sigo martillando el beat, seguro que hagas pelo si me pongo pa' ti. Camina en baja, loco nos tira más indirecta, tiene cojones, habla de fronte si el piquete te molesta, los ultravioleta, de uno los detecta y recuerda, los que hablan mierda, ha muerto, aspeta, papo y no me tires. Tranquila, están hablando miente y de frente me saludan, nunca pongo en duda, mi calle me tanque, arranca pa'l carajo antes que un paine te sacuda. La derecha, te corta a la izquierda, están hablando mierda y de frente me saludan, nunca pongo en duda, mi calle y mi ranking, arranca pa'l carajo antes que un paine te sacuda. todo en la boca. Ya, mucho kilovatio encendido, los poetas no te dejan parqueo de una. Real G for Life con el voltaje, con música pa' la calle, te flota por los ojos la corriente. Keiko Music, ya, man. Línea de nosotros no hay, créeme. Jango Flow Real G for Life, baby. Jajaja, DJ Jonathan, que te enderece, ¿oíste? Tú decides, más na'. Y ahora, ¿hacer querella? Jajajaja. Real G for Life. Pa' que aguanten, ¿qué pasó? La calle estudia, bueno, si estudia, un ratito y prestar. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, lo que todo el mundo esperaba. Julio Vuelta, el chamaco, con Jango Flow. Andamo' con el pulle. Keiko Music, Keiko Music. Yo soy K yet decir. Jango Flow y Julio Jorge P ballots de la calle. Keko Music Yeah, Reactive for life, baby Con bandidades, papi Keko Music Con el cortaje Yeah Oh, shit El Real Gusta Life Yeah, Keko Pa' todos los que hablan mierda Castillao se va todo el que tropiece Cristales volando cuando el bochinche comience Quien activó, volvió a la bestia al portal Quien castillao por herramientas, eres que Una película, cabrón, un híje de brichote No me explota, el revolú pa' la candela Y todo el mundo se esconde En la raya de fuego es donde se separan dos homens De aquí pa' allá va la pesa Ya sabemos dónde te esconde La derecha, el corte a la izquierda Están hablando mierda y de frente me saluda Nunca pongo en duda, me caí en mi ranking Quien arranca pa'l carajo este cumpleo Te sacura en la boca Más crímenes violentos en PR y subió la cifra Por gente como tú que lo que trae son mala vibra Buscarte un rafagazo es como ganarte una rifa Te salió el numerito, la muerte llega y no avisa Nosotros somos de los que no apoyamos el abuso Pero si en guerra les disparo Los puyos los cruzo donde quiera Pregunta a quien manda en la carretera Ni los flomartillos, Julio Huertio, bellaquera Se van de paseo a todos, de tonel de calceo Si no echan el pique sabe que se pueden quedar Si los engancho en la mira sabe que son hombres muertos Se muere en la raya el que nos venga con inmenso Sácate un taladro, enganchale el peine, dale el tira Pa' pagar la consecuencia que también la no respira Tengo flow con el voltaje, tírate el fuego, no amarre Tú quieres la guerra, toma cabrón, pa' que te agarre De nadie nos dejamos, te la busca, te damos Nos relajamos ni cobramos, si nos cuca pa' allá vamos Legislamos y te ganamos, sigo martillando el beat Seguro que hagas pelo si me pongo pa' ti Camina en baja, loco nos tira más indirecta Tienes cojones, habla de fronte, si el piquete te molesta Los ultravioleta, de uno los detecta y recuerda Los que hablan mierda, a muerto, a pesta Papo y no me tires De la izquierda, están hablando mierda y de frente me saludan Nunca pongo en duda, mi calle y mi ranking Arranquen pa'l carajo antes que un pegue te saluda La derecha, de corta a la izquierda Están hablando mierda y de frente me saludan Nunca pongo en duda, mi calle y mi ranking Arranca pa'l carajo antes que un peine te saluda Te saluda en la boca Muchos kilovatios, incendios Los poetas se te dejan parqueo de una Real Differ Light con el voltaje Con música pa' la calle Desplota por los ojos la corriente Queco Music Ya Má Línea de nosotros No máis Créeme Tengo flow Real Differ Light Baby Jajaja DJ Jonathan Pa' que te enderece oíste Tú decide Más na' Y ahora Ser querella Jajaja Real Differ Light Pa' que aguanten Que paso La calle estudia Bueno, si estudia Es un ratito y prestar Quilo, tranquilo, lo que todo el mundo esperaba Julio Vuelta y el chamaco Chiquita Con jengo flow Andamo' con el pulle Chiquita 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 Tengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle. Tengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle. Tengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle. Tengo Flow y Julio Volte, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle, papi, la voz de la calle. Una rifa, te salió el numerito, la muerte llega y no avisa. Nosotros somos de los que no apoyamos el abuso, pero si en guerra les disparo, los puyos, los cruzo, donde quiera. Pregunta a quien manda en la carretera, ni los martillos, Julio Volte o Bellaquera. Se van de paseo, cuatro de tonel de calceo, si no echan el pique sabe que...